Hola yo soy Mauro, bienvenidos a una nueva serie retro, en esta ocasión traemos Metal Gear, vamos a iniciar Ok, una llamada, ¿cómo atendemos? Ok, ah pero es con el otro botón, cálmate, ok, ok Big Boss al habla, operación Intrude N313, es la operación Tienes que infiltrarte en la fortaleza del enemigo Outer Heaven y destruir su arma final, el Metal Gear Primero Vamos a esperar, carguen los diarios Primero, ponte en contacto con nuestro desaparecido Grey Fox Y intenta encontrar el Metal Gear Usa la frecuencia 1.20.85 para todas las comunicaciones conmigo, cambio Ok, vámonos Eh, una pregunta, ¿se me cagó esto? 1.20.85, ok, salió Ok, con esta puñalea y con esto no hago nada Vamos a iniciar pues Se está quedando dormida Pues puta, me lo funé, me funé al primero Corre, 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 vienen los perros Hay un perro Corre, córrele Bueno, aquí no hay que matar perros ¿Y este hombre? ¿También se queda dormido? ¿O hay que venir para acá y apuñalar a la... ¡Ay, me vio! ¡Me vio! ¡Ay, me vio, cabrón! Mira, aquí hay unos binoculares Oh, me pegó Si no me equivoco, aquí los enemigos respawnean Así que hice rápido Bueno, matarlo rápido Oh, shit, ¿y aquí cómo pasamos? Hay que esperar a que no nos vean ¡Me vieron, cabrones! ¡Velga! Game over ¿Y desde dónde empieza? Ya tú sabes de dónde empieza Ah, pero tengo los binoculares Detalles, los objetos no los perdí Big Boss hablando, es lo mismo Gracias, Big Boss Diablo, ya nos ganaron la primera Duérmete 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 Te está quedando dormido Muere Bueno, vamos a intentarlo nuevamente Muerte Muerte En este caso ya tenemos los binoculares Así que no hay que volver a entrar Muerte Bueno, sigamos Muerte No, pero me agarraron entre todos No Vamos a hacerlo con Load Save Si no, no lo vamos a pasar nunca Vamos Vamos, vamos Cayó el primero Cayó el segundo Bien ahí El perro, el perro se muere Perro, usted se muere Perro, muérase Perro, muérase Ni se enteró que lo maté Ya, la música está un poco alta Vamos a darle un poco a la música Hay el perro No Has visto eso Por un pixel, bro No puede ser Te apunté mal Me estoy quedando dormida No lo maté Por un pixel, hermano Mira, pero puedo pasar y ya Matarlos nunca fue una acción Ah, pero me vio el tipo de enfrente Claro, me vio el de enfrente Vamos que sí 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 se puede Sí se puede Me estoy quedando dormido Camina Ya Ya Por supuesto Ay, me agarraron los perros Cada vez estoy peor Ah, pero sus armas Los balazos pegan Demasiado La cagué Dios mío santo Ahí cayó el primero Voy por el segundo Voy acá al segundo Vamos Y no, gente Disculpenme Soy muy maco por estos juegos Me los voy a pasar con save save Lo siento Tú no viste cómo fallé con el otro Con este Cómo casi lo mato Y me mató Era mí Mierda Mierda ¿Qué es esto, loco? Nah Ya tuviste que era eso, loco Listo Ay, pero me vio el otro Claro Porque influye desde que lado del mapa Pases el Me vieron Y por acá no puedo pasar Me volvieron a ver O sea, tengo que venir a matarlo Tengo que venir a matarlo Diablo ¿O no? ¿Qué es esto? I have Ah, una tarjeta Una carta Bueno, los maté, ¿no? Cuenta de algo El camión se está moviendo Verga, pero me pegó el perro Estas son raciones Vamos a comernos una ración Porque estamos que nos morimos Y los cigarros ¿Me bajan vida? No, no me bajan vida ¿Pero qué es esto? Llegó Bueno, no me pegó Al menos no me pegó Tengo que equiparme la tarjeta, ¿no? Claro Cuando vengas para acá Te fue uno Ah, no viene Ah, no, te fue uno Toma, cabrón No, soy un duro Hay un enemigo Muere Ok Vamos Y aquí vuelve a aparecer Virga, menos mal que... Me llaman A ver Ay, rechacé la llamada Me llaman ¿Qué pasó? Big Boss aquí Tu misión es infiltrarte Ten cuidado No dejes que el enemigo te detecte Oh, horrible Mierda ¿Qué dice aquí mi jefe? Una llamada Big Boss aquí Tu misión es infiltrarte Ten cuidado No dejes que el enemigo te detecte No, menos mal Ah, ya te entendí Lo que quieres que haga Me detectaron Ya entendí lo que quieres que haga Ay Mierda, me vieron ¿Y aquí siempre me van a ver? Siempre me van a ver Pero vamos bien Si me lo mato, me lo mato Me lo mato Bien ahí Claro Mierda No, me lo mato Yo quiero pasarme el juego Perro desgraciado Viste lo que hizo Ah, pero si ni me disparan Me lo funo Toma, toma, toma Ah, era pura bulla Eran pura bulla Ah, pero vienen más Mira, vienen cuatro Loco Esto es si no Ahora va pura bulla Ay, me vio Ok, tu turno Me turno de pasar El ascensor Estas son cámaras Me vieron No me vieron Me vieron Me vieron Ah, lo bueno es que si cambio y subo de pantalla Ya Va a tratar de hacer esa Ay, no le di Bueno, por la espalda Cabrón Toma, por la espalda Pero esto solo me saca Para este otro lado Oh, no Ah, mira la otra puerta allá Si se regresa me muero Ay, me muero Pero no puedo entrar Notaste, no puedo entrar Transmisor No me vas a dar información Ah, ya vi Hay una puerta aquí La vi Ay, ay, ay Me pegó Esta la otra tarjeta Nooo, que locura es esta Nooo, viste esa locura No puedo salir por allí Epa, ¿qué ha pasado? Mirga, cuatro guardia Muere Muere Tenemos la tarjeta Uy, voy a equipármela Voy a equipármela Nooo, esos son balas Nooo, esos son balas Son balas Con este juego Con este juego prácticamente no hay continue Me pegó Va a salir por aquí Verga, me volvieron a pegar Nooo, yo voy a hacer esto con save state Usted me van a disculpar Señores de YouTube Pero, ajá Tú estás viendo lo trinca que este juego Si me matan en una Perdí Perdí todo Equipar los cigarrillos No Tengo que buscar otras tarjetas Por lo que veo No pero para acá mira he localizado minas mira una pistola y no tengo balas pero yo vi donde habían balas acá hay balas ahí me vieron no 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 50 es el máximo Ah, si, disparo me escuchan, Rambo Ah, pero los eliminó de una, yo por qué les descargué la ametralladora Yo he tenido mis dudas, ¿esto acá abajo qué es? Eso fue una, eso fue, estuvo cerca Y ahora tú qué onda ¿Lo maté? Eso no es justo, viste, esta era la cámara de gas Pero vas a close call El transmisor ¿Cómo tú ibas a saber que... Ah, con los binoculares A ver, con los binoculares, tú sabías ¿Cómo se usan los binoculares? Equipar La máscara Ok, no, primero, me equipo la tarjeta Wow, este juego está de tediosos, claro, como el otro Primero te equipas la tarjeta La puerta se abre Y ahora me equipo la máscara Y ahora se cierra la puerta, claro Equipar La tarjeta Entramos Y ahora sí nos equipamos rápido la máscara de gas Me equipo los cigarrillos La puta madre Fumar mata, gente Dios, qué complicado estos controles Un segundo, perdónenme La tarjeta La tarjeta ¿Tú has visto esa? Me equipo los cigarrillos Ya ¿Y esto me quita vida? No Bueno, ¿y ahora? Y ahora la puerta no se abre Si no tengo equipada la tarjeta Ay, no, este juego Abre una cámara de seguridad ¡Eh, me troleó! ¿Quién eres tú? ¿Otro prisionero? Pogshounder infiltrate the enemy several days ago They had captured him, but he is alive Oh, mira A la verga Tengo la tarjeta Tengo la tarjeta ¿Qué tengo? La tarjeta No ¿Qué fue lo que recogí? ¿Qué recogí? Munición ¿Qué es esto? Explosivos plásticos T4 Vamos a continuar Perdón Perdón, me querían matarlos a todos Tirga Tirga Ah, pero la cámara no me había existido abajo de ella XD Como en el otro juego Ay, XD Ya preocupado La tarjeta La tarjeta La tarjeta número 2 Vamos bien Me llaman Big Boss aquí Se me olvidó decirte Destruye el panel de electricidad Para evitar las descargas eléctricas Schneider Puede decir la localización del control remoto De los misiles Ok Y como sé quién es Schneider O sea que éste está electrificado Ok Equipar Tarjeta número 2 Unas raciones Me sirven Ah, si yo entro y salgo a las raciones También se restablecen Gracias juego Eres generoso En este sentido eres generoso ¿Verdad? 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 Me imagino que el máximo de raciones que puedo tener Es tres, lógicamente No me van a dar raciones infinitas Tampoco así, ¿verdad? Tres Conchoteado Entonces donde encontré las minas Debió haber agarrado hasta reabastezarme Completamente Pero bueno Un paso a la vez ¡Ahí me vieron! Aquí están los misiles Ah, pero El misil es el misil Y el Y el lanzador es el lanzador ¡Ahí me vieron! ¡Ahí me vieron! ¡Ahí me vieron! ¡Ah, sí, es de aquí! Ok Perfecto Pensé que iba a tener que irme A muy muy lejano Listo Tenía que Oh no ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado? Cuánta violencia Verga Verga No se anduvo con mamada Bueno, aquí adelante hay unas raciones Así que me va a dar un poquito de verga Si me pegaron Mira Equipar Ración Tarjeta Y las vuelvo a agarrar Y las vuelvo a agarrar No se viste, me da igual si Si me pegaste Ahora sí Los misiles Wow No puedo creer que desde siempre Desde siempre estuvo esto en el juego Esta misión de los misiles siempre estuvo Clásico Que grande, ¿no? No sabía Que esta misión era tan vieja Equipar Segundo Los controles todavía me cuestan Voy a poner Dame la pistola Mierda Mierda ¿Qué es esto? He localizado Una caja La caja La caja Estoy una caja A ver Ah, me quitan vida Pero no me detectan Soy la caja Brutal Soy la caja Bueno Ahora soy la caja Ah, pero me vieron moviéndome Claro Soy la caja Pero no te equivoques Soy la caja Pero no puedo ser la caja Que se mueve Tengo dudas de hacia dónde estoy yendo He localizado Un silenciador Ojo Weapon ¿Cómo se pone el silenciador? Opción Silencer ¿Será que ya lo tengo activado? Vamos a probar Es que igual este juego nunca se trató de matar gente Ahora tengo que equiparme la La tarjeta ¿Qué hay para acá? Ah, ojo Esta puerta no la puedo abrir No puedo creer que ya me esté regresando tanto ¿O sí? Ay, me vio Fue aquella Yo vine por el silenciador No parece que yo debo venir por el silenciador Ah, tengo el silenciador Nice R ¿Qué significa esa R? Una llamada Z Ahí caña Big Boss aquí Olvide decírtelo Hay barreras de ventanas instaladas en el techo Busca por una bomba For a bomb blast suit over Un traje antibomba Ya, vámonos No me interese si me llaman Entonces Ah, la R es de roof Este es el techo Ah, la R es de roof Bueno, ya sabemos que para acá no Bueno, ya sabemos que para acá no Uy, uy, uy Si me lo pregunta me parece bien dejarlo hasta el techo Voy a dejarlo hasta el techo Salvar Bueno gente, nuestra infiltración hasta el techo fue un éxito Voy a cortarlo por acá para subir la siguiente parte a YouTube Muchas gracias por estar en la serie retro Muchas gracias por estar en la serie retro